La primera expresión es la primera expresión Ayer fue inteligente y quise cambiar el mundo Hoy soy sabio y voy a cambiar a mí mismo Ayer fue inteligente y quise cambiar el mundo Hoy soy sabio y voy a cambiar a mí mismo Ayer fui inteligente y quise cambiar el mundo Hoy soy Hoy soy Ayer fue inteligente y quise cambiar el mundo Y quise cambiar el mundo Hoy soy sabio y voy a cambiar a mí mismo Hoy soy sabio y voy a cambiar el mundo Hoy soy Hoy voy a cambiar el mundo Hoy soy sabio y voy a cambiar el mundo Hoy soy sabio y voy a cambiar el mundo Hoy 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 voy a cambiar el mundo